IFM es una empresa de origen alemán, es en Alemania, que investiga, desarrolla y produce sensores para uso industrial. En Argentina es subsidiaria, somos unos 20 empleados, tengo el privilegio de estar a cargo de la capacitación y entrenamiento para toda Latinoamérica. Hoy tuve el honor de ser invitado por la universidad, para dar una cátedra abierta sobre industria 4.0, sobre los sensores en la industria 4.0 y el manejo de los datos, el Big Data, dentro de esta cuarta revolución industrial. ¿Cuáles son las novedades dentro de estas temáticas o lo que han traído para que conozcan los estudiantes de ingeniería? Lo que traemos es la actualidad de lo que está sucediendo dentro de las empresas. Dentro de las fábricas, dentro de las plantas industriales. Podemos decir que, si bien vemos en un contexto económico difícil que está atravesando la Argentina, los empresarios siguen invirtiendo en tecnología. Y esta tecnología hace que la productividad aumente. ¿Por qué? Porque los sensores tienen inteligencia, los actuadores tienen inteligencia, ya hace que la máquina tenga una inteligencia propia, se comuniquen entre máquinas y todo eso aumente la productividad, sea más intuitivo y más fácil lograr una productividad. El mantenimiento, que antes era correctivo, después fue preventivo, ya hoy en día es predictivo y hasta proactivo, que es lo que le contaba al alumnado, que realmente hubo una participación realmente extraordinaria, un nivel académico en esta universidad realmente muy, muy bueno. Y de hecho terminamos con unos ejemplos prácticos que demostraron que es lo que nosotros estamos trayendo a presentarles. La industria 4.0, el sensado inteligente y el manejo de los datos. ¿Cuáles son algunas de las principales preguntas o dudas que se les generaron rápidamente a los jóvenes al ver estos ejemplos? ¿Cómo se aplica? O sea, ¿cómo llevarlo a la vida práctica? ¿Cómo es que en la industria se está utilizando? Ya había traído algunos ejemplos donde en diferentes tipos de industrias esto se aplica, por ejemplo, detectar si dentro de un paquete están dentro de un envoltorio, están todos los paquetes, detectar anticolisión de un vehículo autónomo que tiene sensor de visión, cómo detecta un sensor capacitivo, un nivel en un tanque de agua, diferentes aplicaciones que son de uso común dentro de la industria. Esa era la curiosidad de algunas preguntas que me hicieron. Y después, a lo último, terminamos escuchando el ultrasonido. Si se podía escuchar o no se podía escuchar el ultrasonido.